¡Hola bolas y bolitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Doge y hoy os traigo un juego de hace la hostia de tiempo. Básicamente tiene, yo creo que tiene casi casi mi edad más o menos. Es un juego Flash que se llama Raid of School y la verdad lo jugué, me acuerdo, lo jugué en minijuegos hace mucho tiempo y me ha apetecido volver a jugarlo, me acuerdo que había un par y luego he mirado hace poco y veo que hay seis juegos y así, ¡oh Dios mío! ¡Quiero jugarlos todos! Y entonces quiero que me acompañéis en esta aventura, es muy cortito el juego, si no recuerdo mal, es muy cortito. No me acuerdo de cómo, de lo que tenía que hacer, lo único que sé que era cortito de narices. Dicho esto, vamos a empezar. No voy a contar historia porque es muy sencilla, así que vamos allá. A ver, este botón de bloquear, ¿por qué? No lo puedo quitar, no puedo quitarlo, papi. Vale, me jode mucho, me va a joder el vídeo ese botón, lo veo. ¡Ah, buena puta! A ver, aquí tenemos, ya digo, los gráficos son una mierda porque, o sea, yo creo que la resolución del juego es 20x20, ¿vale? No, no, no me pidáis mucho más porque ya voy a decir yo que es que no puedo hacer mucho más, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar el juego. Young Bro Presence. Madre mía, la música pastillera. Esto parece, no sé, ¿estoy haciendo la ruta al bacalao o estoy en la escuela? Vamos a ver. ¡Wuang! Llevo sentado aquí dos horas. Desde hace dos horas escuchando, escuchando cosas, ¿no? Cosas adicionales. Todo porque, porque he taseado a alguien. Estoy en una clase especial. A ver, tasear no sé, somos unos malotes, puede, pero tasear tampoco está tan mal, no sé. Yo para aparearme con mujeres tengo que tasearlas o darles cloroformo. Tampoco es tan raro. Ni siquiera tengo un profesor listo. Ahora mismo, soy un pájaro libre encerrado en una jaula. No, soy igual de libre que un pájaro encerrado en una jaula. Vale, ya sabéis yo que el inglés a la hora de traducir es mierda pura. Pero bueno, lo haré lo mejor posible. Bien, se acabó. Estoy, me voy de esta puta escuela, me voy de esta mierda, ¿vale? Y ahora me dice, profesor, ¿cuánto es 131 más 42? Otra vez, lo he olvidado. Se me cabreo, mira, gilipollas. En plan, faze pan, pan. Ya, toma por culo. Vamos a mierda. Vale, esto ha empezado. A ver, ¿qué hay por aquí? Vamos a investigar un poco. Ese es el profesor, el señor Cam. Me pregunta un montón de, me hace un montón de preguntas porque no, porque él ni siquiera sabe las respuestas. ¿Vale? Eso es un enchufe, gracias. Y esto... ¡Oh, no me lo digas, está la pared rota! ¿Puedes saber que esta escuela es una mierda? O sea, es de bajo presupuesto simplemente mirando eso. Vale, y esto no me lo digas, es una ventana... Oh, vaya. Durante la escuela incluso las... Las ventanas dan asco, ¿no? Como... Dios, deis, todo asco. ¿Esto qué es? ¡Ah, sí! Eso es. Hola, profesor. Bueno, ¿puedo darle punta al lápiz? Solo una persona a la vez. Y salimos. Ya, toma por culo. Y ahora vamos a ver, ¿qué hay por aquí? Ahora, eso es como un gaje en inglés. No sé ahora mismo lo que es sharp, ¿no? Pero bueno, es como una broma. ¡Lo he conseguido! No puedo creer que haya dicho eso. Es así de retrasado el nene. A ver, entonces, Norte. No way. De ninguna manera. Cinco perpriz. Cinco es un chico popular en esta escuela. Eso es porque lleva siempre una camiseta que dice bota a cinco. Vale, pues es un retrasado. Bueno, dice que la campana suena cuando la escuela acaba. Que eso significa que nunca, ¿no? Necesito decir algo más. Estáis encerrados, pobrecito. Ahí, mi niño, vete conmigo. A ver, agua. ¡Mira! Se quejan y funciona el agua. O sea, aquí la cosa es quejarse por todo. Pero a ver, ¿la sexta funciona o algo? Eh, ¿qué es esto? Half pass. Vale, y aquí Miss Copay. Yo no... No, yo creo que no me hace falta decir más cuando digo que esto y la ruta del bacalao, primos hermanos, ¿eh? Porque, vamos a ver, esta señora, aquí a mi tía Marianeta que la pasa en los ojos. ¿Cuántos tripis te has comido, profesora? Es en la tierra, en la tierra plana. Mírale, pero, Dios, pero... ¿Qué cojones es esto? A ver, tú quieres... Esa es mi profesora. La señora Kofi. Joder, menudos, menudos, menudos gags que ha metido este hombre en el puto juego. La señora Kofi, quien bebe mucho Kofi. O sea, en español sería la señora Cafés, quien bebe mucho café. No sé, pero es un humor muy especial, parece ser. Bueno, esa es la señora Kofi, quien bebe más café de todas las personas que conozco. Ella finalizó... Ella finalizó... O sea, ella ha dejado de... De enseñar lecciones. Dos horas antes. Ha dejado de enseñar... Vale, es que me explota el cerebro, ¿vale? De vez en cuando me da una explosión en el cerebro de la hostia. Dos horas antes, para entender no sé qué de su voz, ¿vale? No voy a empezar esto literalmente, porque si no, me dan aquí la suba. Llevo seis minutos y no he hecho nada. Este es Sonrisitas. Es el único de la escuela al que le gusta aprender. Hombre. Sonrisas tiene, pero ¿por qué mueve la cara como un enfermo mental? Te voy a violar, puta. Sí, profesora, sigue moviéndote, que te voy a abrir en carnes. Jejeje. Risitas es el único... Además es el único... Del que me hace gracia... Ah, bueno, es el único del que... Del que me parece gracioso que esté en la clase especial. Joder, si es que todos tenéis un algo... Este, ¿quién es? Este es Tripitis, ¿no? Este es el que... El que se mete las rayas en los baños... Como si fuera Tizal, hijo puta. Este es Zag... Siempre... Que siempre está muy frío. Frío, no sé. Yo creo que a este le falta la metadona, al puto heroínómano. No tiene ningún problema en congelar la fuente del patio. ¿Y este negro quién es? Este es el ladrón de las manzanas, ¿no? Este es Fred, mi mejor amigo. Y es el miembro más aburrido de la clase. Vale, esta es la basura. ¡Uy! He encontrado un plumero. Vale, y aquí ya no se puede hacer nada. Esto es un cuadro. Perfecto, pues, vámonos. A ver, este. ¿No quieres saber lo que ha pasado aquí? Pues no, la verdad. ¿Y esto qué es? El armario. ¿Qué estás haciendo? ¡Fuera de mi armario! ¡Se está pajeando! ¡Lo sé! ¡Te pillé! ¡Se lo voy a decir al profesor! ¿Qué estás haciendo? ¡Fuera! Espera, me han dado un plumero de estos. ¿Te lo puedo vender? ¡Oh! Bien, ha dicho. Me has encontrado el plumero. Ya por fin podré meterme el bastón por el culo y decir. ¡Tengo pluma, tengo pluma! Quédate con el cambio. Un dólar. ¿No? Bueno, dinero. Recuerdo que era un dólar, yo creo. Yo no sé. A ver, el de los hombres. El baño. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? I love... No me gusta... I love nobody. O sea, no me quiere... O sea, quiero a nadie. Cinco no ha estado aquí. Esto es una mierda. ¿Qué es esto? Ese es el... Ese es el baño en el que está en perfecto estado y el que se usa. Y este es el baño de los grafitis. Vaya, no me lo esperaba. Se han roto las cañerías. Eso es una mancha en la pared. Y por aquí no parece que se puede hacer nada. A ver, vámonos. ¡Ey! Soy yo, Richie. El guardián del pasillo. Richie, tío. Te meto así un tortazo que te mando de guardián. Ah, vamos. Al chiquipar, gilipollas. ¿Tienes un pase? Sí, tengo un pase. ¡Oh! Dios, qué puto amo. Sí, sí lo tengo. Vete a tomar por culo aquí. ¡Eh! Al baño, chicas. Escucha. Si voy allí, vas a escuchar chillidos y... Y chillidos. No solo... No de la gente que hay dentro, sino de mí. Vale. O sea, que hay orcos de Mordor allí. Vale. ¿Esto qué es? No se ha ni... Este colegio tiene siete estudiantes. Tiene siete estudiantes y más de cincuenta... De cincuenta taquillas. Calidad, precio. Es lo que hay. ¡Oh! No puede ser. Me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. Por eso le he traído algo especial. Dice... ¡Oh! Hable una galleta. Y yo te voy a decir... ¡Pikachu! ¡Ataca Norlar! ¡Ataca Norlar! ¡Fuera de aquí! Me acordaba de esto y lo tenía que hacer. La puta flauta. Dámelo. A ver, ¿qué puedo hacer? Vale. Este es Chub. No he conocido a ninguna persona que no sea tan gorda ni tan hambrienta como él. ¡Hombre! Hay que verle, nomás. Ayer... Escuché ayer algo sobre que se había tragado un... Un refrigerador. O sea, una nevera. De algún lado tiene que salir la comida, ¿no? Si no te la coges, te la comes. ¿Y esto qué es? ¡Ay! Pero espera. ¡Oh! ¡Gimme a Cookie! Vale. O sea, quiere comida. Para pasarle voy a tener que comprar comida. En la cafetería, vale. Esto es la cafetería. ¿Este quién es? Este está drogado, tío. Porque están todos drogados. En este sitio. O sea, ¿qué sentido tiene? Esto es un sanatorio. ¡Enorlas ataca! Este es Greg. El chico menos hambriento de todo el colegio. Ah, bueno. El chico menos hambriento y más cansado de todo el colegio. ¿Qué pasa todo el puto ya durmiendo? Una smiley face. Muy bien. Vale. Eso es algo verde irreconocible. Te lo voy a decir yo. ¡Eh! ¿Puedo? ¿Esto qué es? ¡Oh! Está rota la máquina de vender. O sea, no puedo. ¿Y cómo? ¿Y cómo le compro las galletas? ¿Le tengo que dar el dólar? ¡Eh! 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 A ver, siguiente. Entonces ya es aquí, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y tú qué haces aquí también? Necesito hablar con el director. Pues aquí. ¿Qué clase de profesor eres tú? Me he equivocado de habitación. ¿Quién coño eres tú? ¿Qué clase de profesor eres tú? ¡Get out! Eso no te importa. Vete fuera. ¡Gilipollas! Vale. Eh... Necesito hablar con el director. ¿Y por qué? Es una emergencia. A igual... Quiero decirle... Quiero contarle un chiste. Mi profesora me envió aquí. ¡Es una emergencia! Entonces ve al baño. Pues me corro en tu cara. Ven aquí, cerda. A ver, entonces... Eh... Standing. Vale, ¿no? Y supongo que... Me he equivocado de habitación tampoco. Así que será una de estas. Vale. Mi profesora me ha mandado aquí. No tendrás a tu profesora en el teléfono, ¿no? Fuera. Joder, puta. Déjame entrar. Eh... Quiero contarle un chiste. ¡Oh! Los chistes son siempre divertidos. Venga, vete para adentro. Mira, profesor. Esto es un chiste, ¿vale? Esto van dos putas en una moto y se cae tu puta madre. Menuda música de rave que tiene este puto juego. Ahí tenemos la llave. Vale, vale, vale. Aquí está la llave, señores. Adiós. Adiós, profesora. Eh... Esta es la cafetería. ¿Puedo salir por aquí? Vale, salir de la escuela por esa puerta es... Es algo que no... Ni te lo pienses. ¿Por aquí? ¡Oh! ¡Nigale! Pues ya está. Se ha acabado el juego. No está mal. Ahora vete a leer un puto libro, ¿no? En plan enfermo. No está mal el juego. Ya digo, lo jugué hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y la verdad es que está... Está guay. Sin más. O sea, si no recuerdo mal, el creador de este juego tenía 12, 13 años cuando lo hizo. O sea, imaginaos la que pudo liar si estuviese un poquito chalado de la cabeza. Un poquito manchalado de la cabeza. Imaginaos la que pudo liar si tenía esos pensamientos por ahí. Pero bueno, básicamente este es el juego. Voy a ver aquí lo de Fun Facts. Sí, que básicamente lo explica, ¿vale? Entonces dice que le llevó 3 semanas a hacerlo. 99 ítems en la librería y 7 personajes. El plan original para este juego era escapar... Era escapar del colegio disparando, tío. Esto habría involucrado a los personajes en algo de ahí. En plan, violencia, asesinatos y cosas de esas. Y haber usado un lenguaje inapropiado. Bien. Esa idea prácticamente duró muy poco, ¿no? Le duró muy poco la mente. Gracias a Dios, ¿no? En plan, gracias por que me durase muy poco esa idea. Pero todavía mantengo el toque de lo que quería hacer en el juego original. En la primera clase, en el muro, ¿no? En el murillo ahí donde se escriben cosas. Todavía sale ahí la palabra madness. Que sería un joke. Una broma, ¿no? En plan de matemáticas. ¿No? Y puta mierda. Pero bueno. A ver, os iba a comentar. Tenéis el juego para jugar en la descripción. Ya digo. Es gratuito. Es totalmente gratuito. Es un juego flash. Vas a tardar 10 minutos en jugarlo. Te puedes echar unas risas. Ojalá estuviera en español. Porque a mí es que traducir a la vez que juego no me gusta. Porque el cerebro me explota, básicamente. De repente, por ejemplo, ahora mismo, madness. No sé cómo traducirla. O sea, sé perfectamente. En inglés es madness. O sea, sé perfectamente lo que es. Pero no me sale la palabra en español. Entonces, me gustaría que fuera en español. Pero bueno. Me cuesta un poco más traducirlo. A la vez que juego y tengo que pensar y demás. Pero lo dicho. Os dejo esto en la descripción. Hay seis. Cinco juegos más. Con este son seis juegos. De... De esta índole. Así que si queréis ver más jugadores de este tipo. De Riddle School. Están dos, tres, cuatro, cinco y seis. O sea, hay seis juegos. Si queréis ver más. Pues dejáis vuestro maldito like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que se vea en otro de Riddle School. Y me voy. Interracial. Madre mía. Madre mía. Madre mía. PewDiePie. No, he visto algo de PewDiePie. No lo quiero ver. ¿Ya? Bien. Hay que proteger. ¿A qué tengo que proteger? Entra. Ah, me tengo que mover a mí mismo. La tengo que proteger de mierda. ¡Fuera de mi chica, hijos de puta! ¡Fuera de aquí!